Vamos a hablar sobre la mesa de trabajo de la estación de autobuses. Es que, como todos sabrán, durante la semana pasada sucedieron una gran cantidad de declaraciones, o varias declaraciones, fundamentalmente por parte de la concejal de urbanismo, falseando lo que ahí pasó, lo que pasó en esa mesa de trabajo, y falseando, sobre todo, lo que nosotros aportamos y lo que nosotros dijimos en esa mesa de trabajo. Lo primero que quiero anunciar es que este Grupo Municipal Popular vamos a abandonar la mesa de trabajo de la estación de autobuses. Y ahora les digo los motivos. Vamos a abandonar la mesa de trabajo, en primer lugar, porque no es una mesa que se constituyó para analizar, para valorar otras ubicaciones de la estación de autobuses. Vamos a abandonar la mesa de trabajo por la manipulación de la concejal de urbanismo acerca de lo que en esa mesa de trabajo aportamos al Grupo Municipal Popular, que no fue otra cosa que insistir en la ubicación, en la permanencia de la estación de autobuses en su actual ubicación. Y, en tercer lugar, vamos a abandonar esa mesa de trabajo porque esa mesa de trabajo se ha convertido para analizar otras ubicaciones y este Grupo Municipal no valora otra ubicación que no sea la actual. Y quiero decirlo muy claro. Si quieren más alto, más alto. Pero quiero decir claramente que nosotros no vamos a valorar otra ubicación de la estación de autobuses que no sea la actual. Como les decía, en primer lugar, vamos a abandonar la mesa de trabajo porque no se creó, y en esa moción que presentó este Grupo Municipal, así se evidencia, no se creó para el camino en el que se está trabajando. No se creó, y además quiero que lean la parte de la moción, porque, en primer lugar, en esa moción decíamos desestimar cualquier proyecto que suponga el desmantelamiento de la estación de ferrocarriles y, lo más importante, es verdad que el Grupo de Podemos sugirió esa mesa de trabajo, pero nosotros, a su vez, enmendamos esa postura de Podemos. ¿Y cómo la enmendamos en ese sentido? Constituir una mesa de trabajo con representación de todos los grupos municipales para estudiar todas las posibilidades de mejora y ampliación de la estación de autobuses actual, atendiendo al criterio de sostenibilidad en la actual y de cara a futuro. Es decir, en este acuerdo, de lo que se está hablando únicamente, y del acuerdo que alcanzamos todos los grupos municipales, era crear una mesa de trabajo para valorar todas las posibilidades sobre la actual ubicación. Ahora ya la Consejal de Urbanismo sale con un estudio pagado a una empresa privada con fondos municipales, por importe, si no me confundo, de 12.000 euros, y ya sabemos el resultado de este estudio, porque son muy predecibles este equipo de gobierno. Los estudios, habitualmente este equipo de gobierno los hace a medida, y ante un estudio a medida, que estamos convencidos, no tengo ninguna duda, de que va a descartar la actual ubicación y que va a primar y que va a establecer que la ubicación idónea es la estación de tren, nosotros abandonamos la mesa de trabajo. Y la abandonamos, en primer lugar, por eso, porque no se creó con el objetivo al que está atendiendo. No se creó para valorar ubicaciones, se creó para establecer alternativas, para hacer un estudio de viabilidad sobre la actual ubicación. Nada más.